Vamos a conocer en este minuto lo que tiene preparado nuestro periodista Jorge Luis Ríos acerca de lo que está ocurriendo con el Consejo de Defensa, pero bueno, ya me hacen la seña de iniciar con nuestros invitados los primeros de la tarde y no podía ser sino desde el Centro Provincial de Meteorología. Me acompaña el Máster en Ciencias Edgar Quintana Valdés, Subdirector Técnico del Centro Meteorológico Provincial. Bienvenido Edgar, gracias por la presencia y también el Máster en Ciencias Ezequiel Carrillo Corría, jefe del Departamento de Pronóstico, que además es uno de nuestros meteorólogos que está con nosotros en los sistemas informativos de la Dirección Gran Mesa. Vamos entonces a iniciar con Edgar para darnos una panorámica de, bueno, y sí, vamos a iniciar con usted para que nos dé una panorámica de cómo está preparado el Centro Meteorológico Provincial para monitorear de la manera más efectiva este fenómeno que ya provocó una alerta de posibles inundaciones por lluvias acá en la provincia de Granma. Bienvenido. Sí, bien, bueno, buenas tardes. El Centro Meteorológico de la provincia de Granma hoy cuenta con todas las condiciones tecnológicas para enfrentar esta situación que tenemos y un sistema que pueda formarse en los próximos días, si existiera, que ya veo la temporada todavía, recuerden que se extiende hasta el día 30 de noviembre. Tenemos hoy en Granma, cuenta con cuatro estaciones de superficie, la estación de Jucarito, la estación de Veguita, que son estaciones, en el caso de Veguita es una estación, aparte de ser sinóptica, es decir, meteorológica de forma general, es agro y de contaminación también atmosférica. También tenemos la estación de Manzanillo y la estación de Cabo Cruz. Y aparte de las cuatro estaciones, tenemos un radar de los ocho del país, Granma cuenta con un radar ubicado en la Loma del Mamey, en el municipio de Pilón, radar que hoy está trabajando al 100%, una tecnología, y ha tenido un seguimiento en el caso de estos sistemas, que las lluvias que hemos tenido en las últimas horas, desde el día de ayer, fundamentalmente en la mañana, asociadas al sistema de bajas presiones y a la hondonada que estuvo afectando la provincia, o que está afectando todavía la provincia, con una visión excelente de los núcleos convertivos por cada uno de los municipios, las regiones que está afectando, gracias a la información del radar este, se está enumerando ahí el tema de los modelos numéricos, de los pronósticos que hacen los compañeros y bajas hundeses del departamento de pronósticos. Y las estaciones cuentan con toda la tecnología y todo el equipamiento necesario para hacer todas las mediciones de las variables meteorológicas en cada uno de estos municipios. Aparte de eso, tenemos aquí en el centro meteorológico una estación automática que está trabajando también a máxima capacidad, 100%. Esta estación está directo en internet, ayer hicimos por las redes sociales, pasamos el link para todas aquellas personas que tienen internet desde cualquier parte del mundo, pueden entrar y ver los datos en tiempo real de la estación automática de Bayama. Nosotros contamos con el personal también capacitado, personal que está hoy frente a la situación meteorológica, con turnos de 24 horas montados en cada una de las estaciones y el radar, y también en el centro la vigilancia permanente a cualquier sistema meteorológico que afecte a nuestra provincia y al área también en la que estamos enmarcados, a la región oriental y parte del área del Caribe en el territorio. Es importante destacar en este sentido, Edgar, que como ya usted lo está diciendo, tienen todas las condiciones técnicas, todo el personal, por tanto la información que se genera en nuestros radares, en el centro meteorológico provincial, es la información efectiva, es la veraz, es la información oficial de lo que realmente está ocurriendo en el territorio. Quisiera que nos hablara de lo que puede haber estado o que está pasando en redes sociales que puede quizás algunos falsos meteorólogos confundir a la población. Sí, es importante tener una visión sobre esto. La institución, la institución que está autorizada con información oportuna, información confiable, es el Instituto de Meteorología de la República de Cuba, ya sea por nuestra página de las redes sociales, Instituto de Meteorología, y aparejado ello los centros meteorológicos provinciales que también tienen su página autorizada. La institución es la información que está hoy autorizada y es la información que tenemos, que toda la población debe de consultar para hacer o para una posible consulta de los pronósticos del tiempo, una consulta de radar. La página de la institución de meteorología tiene un acceso a todos los radares del país. La página de la institución de meteorología tiene un acceso a los satélites de los cuales nosotros trabajamos. Por tanto, la información, que es la información exacta, información real y precisa, es la información del Instituto de Meteorología. Sí, porque hay falsos rumores de que hay un ciclón. Exactamente. Ahí en las redes sociales se ha corrido hasta un cono de trayectoria de un sistema tropical. En estos momentos no hay ningún ciclón tropical. Es un sistema de bajas presiones que está al sur de la región oriental, que ha estado interactuando con una hondonada proveniente del Frente Frío que se desplazó desde la región occidental hasta la parte occidental de nuestro país. Es el único elemento sinóptico que tenemos hoy que ha dado la lluvia en nuestra provincia. Bueno, pues es muy válido entonces hacer ese llamamiento a la población. Por favor, consultar estos canales oficiales para no crear falsas expectativas, porque sabemos que de esta información depende la preparación y esto depende también del cuidado de los medios que tenemos y también de las vidas humanas y de los animales también que son parte de la economía de la provincia. Gracias, Edgar. Yo les propongo entonces a usted, también Ezequiel y a los amigos televidentes, ahora sí, presenciar este trabajo que nos llega del periodista Jorge Luis Ríos para saber lo que se ha preparado desde el Consejo de Defensa Provincial y luego estaremos de vuelta con Ezequiel para que nos dé el parte exactamente del tiempo de lo que está ocurriendo y lo que estará ocurriendo en las próximas horas con este sistema de bajas presiones que ya ha dejado bastantes lluvias.